¿Qué es la Facultad de Ingeniería Civil? Bueno, en la Facultad de Ingeniería Civil, ahí estuve mi formación académica, ya para obtener el título de Ingeniero Civil, tuve los mejores profesores en esa facultad, eso me ayudó en mi formación académica y profesional sobre todo, y me ha permitido desarrollarme en diferentes cargos públicos, como también en la formación profesional como constructor. Esto agradezco a la Facultad de Ingeniería Civil por haberme permitido esta formación y lo que he realizado es todos los conocimientos obtenidos ahí, desarrollarlos durante mi etapa de vida profesional. La primera promoción de la carrera de jurisprudencia de la Universidad de Machala fue singular, porque hubo una gran expectativa en que se abra la carrera de Derecho en Machala y ello dio cierto brigo, cierto impulso especial a la carrera, porque por primera vez se abría la Escuela de Derecho en la Ciudad de Machala. Tuve el gusto de ser una egresada de esa primera promoción, que realmente para nosotros en Machala y como la Sociedad del Oro fue realmente una cosa muy buena, debido a que había un gran déficit de enfermera profesional en la provincia y en el país. Empecé mis estudios universitarios en el 2001, soy la segunda promoción de la carrera de Economía que se creó en la universidad. Llevamos bien el pensum universitario, fue una carrera nueva, pero muy exigente. Teníamos una jornada intensiva, era de 8 a 3 de la tarde, una sola jornada, pero durante los cuatro años que tuvimos de estudios, pues tuvimos muy buenos docentes en los cuales nos ayudaron a prepararnos para el área profesional en la cual nos desempeñamos ahora. La formación en la cual yo recibí de la universidad tuvo dos aspectos. Uno, la parte teórica y la segunda sería la parte práctica. En la parte teórica se conjugó un poco lo que es aula y lo que es laboratorios. Y en la parte práctica nosotros manejábamos o éramos responsables del manejo o de la productividad de una plantación bananera. Esto se lo hizo dentro de los predios mismo de la Universidad Técnica de Machala, que mantiene plantaciones de banano donde se encuentran o se encontraban desde que yo he estado en la universidad, realizando exportaciones de la fruta. Hemos realizado construcción de carreteras, puentes, centros educativos, no solo a nivel de la provincia, sino en otras ciudades como Guayaquil, Cuenca, donde hemos ganado concursos públicos por méritos. Esto, como les decía, hemos construido un poco, hemos puesto un granito de arena para el desarrollo del país, gracias a los conocimientos que tuvimos en las aulas de la Facultad de Ingeniería Civil, donde tuvimos profesores de Guayaquil, como también de aquí de la ciudad de Machala, que supieron impartir sus conocimientos y nosotros lo que hemos hecho es ponerlos en la práctica. Creo que ahí hay mucha gente que se ha destacado, gente que ha brillado. A mí me da mucho gusto, porque en realidad nuestra carrera se precia de haber dado profesionales que en su gran mayoría, gente que ha ocupado importantes cargos públicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, compañeros que han sido intendentes general de policía, que han sido gobernadores, que llegaron a ser alcaldes de la provincia de Loro. La enfermería siempre tenía, pues en esa época, las dos jornadas de estudios, en la mañana y en la tarde, incluso el día sábado. Era bastante ardua la jornada para realizar los estudios. Y bueno, las profesoras de aquel entonces, que todavía una de ellas sé que está aquí en la Escuela de Enfermería, como la licenciada Lourdes Muñoz, excelentes profesionales que vinieron de otras universidades, y creo yo que sacaron un buen grupo formado de la manera correcta para que podamos aportar con nuestros conocimientos a la sociedad. Por experiencia, por colegas que tengo actualmente, economistas, sé que muchos de ellos están en el sector público, algunos en empresas privadas, están ejerciendo cargos importantes, están ejerciendo cargos de acuerdo al título que sacaron, desempeñándose profesionalmente como economistas, como lo que implica la carrera. Entonces, ha habido ese cambio y esa manera de ir avanzando, de ir insertando a los profesionales en cada una de estas instituciones. El nivel de los profesionales, pues realmente considero que es un nivel óptimo y es un nivel que se puede decir o se puede afirmar que son profesionales que salen con la capacidad de poder interpretar las necesidades que realmente existen en el campo. En el campo como para poder aportar con soluciones eficaces y asumir el reto de incrementar las productividades que existen, las productividades que tienen los agricultores con la finalidad de ir innovando, ir apostando al cambio generacional que se viene dando en el tema de los bananeros. Música 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 Música